Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México es un destino confiable donde las inversiones tienen oportunidad de crecer, de tener los rendimientos esperados por los inversionistas y señaló que para mantener el rumbo que lleva el país se deben generar condiciones de confianza y de certidumbre. La Federación Internacional de Periodistas expresó su condena a los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la red de televisión CNN a razón de un video publicado por el gobernante en su cuenta personal de la red social Twitter. El pintor José Luis Cuevas, integrante del movimiento conocido como La Ruptura y una de las figuras plásticas de México en el siglo XX, falleció este lunes, informó a través de su cuenta de Twitter el secretario de Turismo Enrique de la Madre. La Comisión Federal de Electricidad informó que este mes las tarifas eléctricas para los sectores doméstico, doméstico de alto consumo, comercial e industrial registran disminuciones en comparación con junio pasado. El secretario de Salud de México, José Narro Robles, subrayó que la salud en México es un igualador social y un elemento que estimula la inclusión y la estabilidad. Esto durante su intervención en la reunión de alto nivel para la salud de la mujer, la niñez y la adolescencia en Chile. La película animada Mi Villano Favorito 3 arrasó el fin de semana con la taquilla mexicana, convirtiéndose en la producción que más ingresos económicos recibió del viernes 30 de junio al domingo 2 de julio. Arrancó el campeonato de Wimbledon con la participación de tenistas como el británico Andy Murray y el español Rafael Nadal, quien aseguró su primer triunfo tras vencer en el césped del All England Club al australiano John Millman por 6 a 1, 6 a 3 y 6 a 2 en un encuentro que duró una hora y 46 minutos.